Los gansos en la laguna Ellos van cantando y van nadando por la región Por eso los gansos en la laguna se ven mejor Ellos van cantando y van nadando por la región Por eso los gansos en la laguna se ven mejor Van volando, van nadando Van volando, van nadando Baila con maguiteros San Nicolás Ahí estás Vuela, 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 vuela Los gansos en la laguna El agua la chapalean Y cuando se están bañando Crepan la pluma pa' que lo vean Los gansos en la laguna El agua la chapalean Y cuando se están bañando Crepan la pluma pa' que lo vean Ellos van cantando y van nadando por la región Por eso los gansos en la laguna se ven mejor Van volando, van nadando Van volando, van nadando Arráncale, gallita Mie, mie